¡Hey! 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 Todo el mundo está feliz ¡Muy feliz! Y no deja de bailar ¡De bailar! Todo el mundo pide bis Cuando dejan de tocar ¡Otra! ¡Otra! Todo el mundo está feliz Y no deja de bailar ¡De bailar! Todo el mundo pide bis Cuando dejan de cantar Haciendo palmas Y dando un grito La mano arriba y pasa la energía Haciendo palmas Y dando un grito La mano arriba y pasa la energía Yo quiero ver La mano así Arriba, arriba, balanceando rosas así Yo quiero ver Chindolele Y ñaco, ñaco, shiki, shiki, muévete Yo quiero, quiero, quiero ver La mano así Arriba, arriba, balanceando rosas así Yo quiero ver Chindolele Y ñaco, ñaco, shiki, shiki, muévete Y ee, 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 e Todo el mundo pide bis, todo el mundo pide bis Cuando dejan de tocar Todo el mundo esta feliz Y no deja de bailar Todo el mundo pide bis, todo el mundo pide bis Cuando dejo de cantar Haciendo palmas y dando un grito La mano arriba y pasa la energía Haciendo palmas y dando un grito La mano arriba y pasa la energía Yo quiero ver la mano así Arriba, arriba, balanceándonos así Yo quiero ver chinolele Iñeco, ñeco, shiki, shiki, muévete Yo quiero, quiero, quiero ver la mano así Arriba, arriba, balanceándonos así Yo quiero ver chinolele Iñeco, ñeco, shiki, shiki, muévete E, 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 cimbolele, ineku-neku-sikishikimarete E, 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 cimbolele, ineku-neku-sikishikimarete